Tengo dos covallos, un gato y ahora la perra, preparate que va a la destrucción. Ah, la primera vez esa que puse Star Guitar, no sabía ni cómo era, es más, no sabía ni cómo terminaba, entonces más o menos que dejé que termine y puse otro tema, fue así. Por lo general yo tampoco soy tan perfeccionista con algunas cosas de ese tipo, me gusta ser un poco punk en eso. Bueno, pero es lo que a mí me gusta de vos, precisamente, que no sos el estereotipo del DJ bobo que ve la gente, ¿no? Vos sos un melómano y sos músico, entonces... Claro, digo, viste, es como la música, de los errores también salen cosas que están buenas y... Sí, pero te la jugás, te la jugás, o sea, te la jugás y medio que te cagás en lo que piense la gente, ¿no? Sí. Te iba a preguntar, ¿en qué momento, y quizás fue muy al principio, supongo? ¿En qué momento empezás a combinar como música no tan de DJ con la música de DJ? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, perfecto. Es que en realidad yo empiezo a pasar música con música no tan de DJ, digamos, ¿sí? La música electrónica, cuando yo empiezo a pasar música, la música electrónica, lo que se conocía como música electrónica, al menos acá en Argentina, a mí no me gustaba, o sea, no me gustaba la música. Entonces, vos sabés, yo empecé a pasar música, ponía música disco, fam, hip hop, rock alternativo, la nave, Shakira, la época del codo, de las vacas, nada. Era una época también de mucho aprendizaje y era una época de mucha ebullición musical noventosa, porque en ese momento también había una cantidad de música nueva que te volaba. Nueva y distinta y variada. Sí, por supuesto. Hoy no veo la variedad, hoy hay mucho más, hay más música, pero es más todo de lo mismo. Y, qué sé yo, me parece que hay variación, lo que pasa que me parece lo que había más en ese momento, tal vez, era la sorpresa, era el cambio, era, no sé, me parece que iba más por ese lado, era no repetir la fórmula, era más eso, era jugársela. La originalidad, la originalidad. Sí, ser original y ir como mutando de disco a disco, ¿viste? Vos escuchabas, no sé, un disco de cualquier, no sé, de YouTube y el disco siguiente ya era otra cosa. Escuchabas un disco de Prince y el otro y era otra cosa. Y era, 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 todo mutaba, ¿viste? Escuchabas Michael Jackson de un disco a otro y era un abismo todo. No sé, era como que crecía todo a una velocidad diferente quizás a lo de hoy, ¿viste? Escuché, o sea, vos escuchabas el primer disco de los Beastie Boys, el otro día viendo el documental ese que es hermoso, pero Beastie Boys, va, a mí me encantó. Justo el día anterior había visto el documental de la 808, el día anterior a que salga, había visto el documental de la 808, que me encantó también y que está como muy conectado, pero vos escuchás el primer disco de los Beastie Boys, ¿no? Y después lo que hicieron en el segundo disco, Paul Guti, que es una obra maestra, es una cosa arriesgada, es, es una locura lo que empezaron a hacer con los samples, para mí hay, ahí hay toda una escuela, a partir de ese disco, arranca toda una escuela, bueno, vos lo sabés, arranca toda una escuela del sample, que, nada, después... En la época de oro, en la época de oro, DJ Shadow, sí, Jay Dilla, después, Los Avalanches, esos monos que hicieron ese disco que tiene como 900 samples, eso es una obra de arte, para mí ese disco, para mí, hacer un disco de 900 samples, o sea, es maravilloso, es, es algo que decís, chau, ¿viste? Nada, es como, ¿viste? Pensá que ahora un rapero tiene como 5 chabones que le van buscando los samples, que le van haciendo la base, hay 5, 10, no sé, ¿viste? Están buscándole el sample, o sea, hay, hay muy pocos, realmente, ¿viste? Que están ahí, que están ahí, toqueteando, como era DJ Shadow, por ejemplo, entendés, que iba, y recorría, si vos... ¿Escuchaste el nuevo? ¿Eh? El nuevo de Shadow, ¿lo escuchaste? Sí, lo escuché, lo escuché, sí, me gustó. Viste que tiene como dos lados, ¿viste? Sí, 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 me gustó, me gustó. El primer disco es como, es más experimental, y el segundo con los Feats, con los MC, no quedan nada. No sé, no sé, es terrible. Yo a los que vi en Coachera, que me volaron la cabeza, fueron los Jurassic Five, que es un grupo que tiene dos scratchers terribles, y después, hay cuatro raperos ahí al frente, pero lo que hacen los pies con la bandeja, a cuatro bandejas, hubieron una bandeja gigante en el escenario, y la scratchaban. Nada, nada, una cosa de loco. Si vos ves el documental Scratch, que es una película sobre todo el mundo de los samples, ahí aparece, aparece Kat Chemies, aparece Shadow, aparece Mix Master Mike, que te los viste y voy, que, viste, en la película no sale Mix Master Mike, casi que, como que esa etapa no... Algo hay, algún toco hay, ¿eh? Y no debe haber dado los derechos, algo debe haber pasado. Algún juicio hay, ahí, no sabemos. Algo debe haber pasado, porque... Una mala onda hay, porque... Los últimos dos discos, los dos, los últimos dos discos no aparecen ahí. Es como que, no sé, algo, algo puede ser que... O no hablan mucho, o nada. Pero sí, es como el momento Mix Master Mike, que es como re poquito. Y pensá que las últimas giras fueron con... Era él con ellos tres. Los últimos momentos fueron esos, digamos. Sí, a Monimark no lo conociste las veces que vino acá con los Molotov. Sabés que ahora, hace un par de días atrás, después de ver el documental, lo sigo en Instagram, y le comenté y me contestó el chabón. Una boludez en Instagram. Me encanta, Monimark. Es el funky, es terrible. Terrible, me vuelve loco, me vuelve loco. Y Caldato, y Caldato, y Caldato, me encanta. Espectacular, pero bueno, Monimark es como... ¿Viste que Monimark llega de la mano de Caldato a los Beatty Boys? Le dice, che, tengo un amigo que arregla sintetizadores. Nada, terrible, Monimark. Me vuelve loco, me encanta. Es más, los discos de él, el primer disco que salió para Mowax Records, que era un sello así de trip hop, que a mí me encantaba. Uh, me encanta ese disco. Me encanta, me encanta ese disco. Me encanta. Son todos temas que duran un minuto y medio, un minuto veinte, sesenta segundos. Nada, eso me parece. Como que estaba toda esa situación de la experimentación. ¿Viste? ¿Quién se iba a animar a sacar un disco que era un tema, una canción vos la podías resumir en sesenta segundos? Y eso era una canción, de verdad. Porque si vos la haces seguir, es como que sigue la canción, ¿no? Pero, nada, es como que yo le decía siempre a Simón de Perras on the Beach que había un tema del primer disco que duraba sesenta segundos. Le digo, es el tema que más me gusta del disco, que dura muy poquito, y que te deja como diciendo, uy, lo escucharía tres minutos, ¿entendés? Pero bueno, para mí la magia es que en ese instante te produce eso, ¿viste? Te da esa energía que decís, guau. Bueno, nada, me parece que se pierde, tal vez en la música de hoy, hay mucha creatividad también, pero no está ese riesgo que se tomaba por ahí en los noventas. Totalmente. Lo que sí, hay mucho más virtuosismo, los músicos son buenísimos, y hoy en día el nivel también como que se equipara, no sé, podés encontrar un batero terrible acá y un batero terrible yankee. Siempre los negros llevan la ventaja, eso ya lo sabemos, pero como que se equipara mucho el nivel, ¿no? Digo, hoy hay un montón de músicos por todo el mundo. El otro día, yo no lo conocía, lo escuché ese día que Alejandro Sanz hizo ese vivo con Badalá, ese pianista cubano, Rubalcaba. No lo conocía. No, no lo conocía. No, ¿sabés que cuando fuimos la primera vez con Fito a Cuba en el 88, él tenía 20 años y se subía a tocar la rumbe del piano, todavía no era nadie, era pendejo. Mirá. No lo podíamos seguir de lo bien que tocaba, empezó a brubear y después empezó a que él. Es impresionante lo que tocaba ese chabón. No, me voló la chapa. Rubalcaba es como el hanko cubano. Sí, es como cuando escuchás a Fatoruzo, ¿viste? No sé, o a Rada, como esa cosa mágica. Sí, sí, sí. Estabas un maestro, maestro, maestro. Sí, sí, no, 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 no lo conocía, no, no tenía, no, impresionante lo que tocaba, impresionante. Es el mejor pianista de Cuba, lejos, pero lejos. Es impresionante, impresionante lo que tocaba, impresionante. ¿Vive en Cuba? No, vive en Estados Unidos. No, no, se escapó. Claro. Se escapó, una gira no volvió más. Claro, claro, sí, sí, sí. Lo que hacían muchos músicos cubanos, digamos. Claro. Porque eran los que giran o volvían más. Sí. No sé si en México y... Pero es joven, me pareció que era un pibe joven igual. 50 años, 52. Pensé que tenía tipo 30. No, no, no. Cuando vi quién era, me resonó, pero nunca había escuchado su música. Me sonaba el apellido, rubalcaba a full, pero nunca lo había escuchado. Tiene unos discasos, unas colaboraciones, muy respetado. Sí, sí, me imagino. Es más, a mí uno de los discos que más me gusta, viste, de la onda Buenavista, es el de Ray Cudder con el violero, con Manuel Galván. Manuel Galván, perdón. Ese disco está entre mis tops, me encanta. Es un disco así como con mucho aire instrumental. Cómo está grabado, cómo suena lo que tocan. Es hermoso. Se llama Mambo Sinuendo, no sé si lo tenés escuchado. Uh, es hermoso ese disco. Y viste que en ese momento se abrió el disco de Buenavista y empezaron a sacar el pianista, González sacó un disco, Ibrahim Ferrer sacó un disco, y bueno, y Cudder con Galván sacan ese disco que se llama Mambo Sinuendo, que es hermoso, es hermoso ese disco. ¿Y cuál fue el lugar donde tocaste, que tenía el mejor audio que escuchaste en tu vida? Ah, en Inglaterra, boludo. Todos los lugares de Inglaterra. Es bueno. Pero, claro, es terrible. Pero mirá qué loco, porque en ese momento, el día que voy a pasar música por primera vez a Inglaterra, usaban un mixer que se llamaba Urey, que era valvular. Urey es de un nivel para el audio, es un delivado para el audio. Claro. Y en Estados Unidos también. Porque yo iba a la disquería y los pies usaban, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, nunca había visto un mixer con perillas así, y, o sea, nunca había pasado música. Pero cuando llegué a Inglaterra y en Krim, en realidad yo fui a pasar a Baguedau, pero era en la discoteca Krim, que era en Liverpool. Y llego y había un Urey, y no podías, con el Urey era tan vintage, que no tenía para escuchar los dos temas juntos. Entonces tenías que mezclar por aire. O sea, era re old school. Re old school. Y yo me quería matar, porque, o sea, me acuerdo de mezclar por aire y ponerle en tequila. ¿Entendés? Pero, ¿sabés lo que es en una discoteca con dos mil personas? Mezclar por aire y el cagazo que tenés. Y encima no estás acostumbrado. ¿Entendés? Y, nada, no, igual estuvo todo bien, pero era un mixer y el audio era una locura. Igual el audio más loco que escuché fue en el Ministry of Sound, un lugar que se llamaba The Box, que entraba y decía que si tenías problemas tipo cardíacos, yo no entro. Y el audio era una locura. O sea, después de esa vez escuché muy buenos audios y hace unos años atrás voy a una discoteca en Brooklyn nueva que se llama Output, que habían puesto ese sonido nuevo que se llama, ¿cómo es el nombre? ¿Qué nombró la residencia? ¿El Sound System? No sé, puede ser, yo fui a escuchar a Giles Peterson y tenían este sistema de sonido, ah, no me puedo acordar del nombre ahora. Es un sistema de sonido nuevo que las cajas como que se parecen a las viejas Folden, ¿viste? Pero todas con un diseño... Function One, es un sistema de audio nuevo, va, no tan nuevo, ya tiene unos años. Y cuando entré, también, loco. Me dolía el estómago, te lo juro. No me pasaba hace mucho, ¿eh? Me dolía la panza. De los low que había, dije, chao. O sea, y esa fue la última vez, así que escuché un sonido que me voló la cabeza. Ahí saluda a Leita, aguante tu iti, dice. Con eso Function One, que después me fui enterando y que sé que hay un sistema acá, pero me parece que es un sistema que para las discotecas te mandan un ingeniero a medir y toda la pelota, no lo puede tener cualquiera. Acá hay un pide que lo tiene, que no sé bien, yo no lo vi nunca. Sé que hay como un sistemita de Function One. No sé cómo llegó ni nada, pero sé que hay un sistema. Está bueno. Después, chequealo. Es como el diseño re loco. Lo que sé de El Cine Sound System, de James Murphy, es que él hacía un sound system que estaba bancado por Macintosh, con los Soul Wax. Es una fiesta que se llama Despacio, que ahora iba a estar en el Zonar. Yo me iba a ir al Zonar solo para ir a la fiesta esta de James Murphy, porque quería escuchar ese sound system, que ya hace unos años te lo vienen teniendo. Y bueno, ahora con esto del coronavirus, olvídate de Zona. Está abrazando, boludo. Sí, olvídate todo. No, no. Todo el programa de la Pro, todo el paquete. No, no. Por ahora no. Por ahora no va a existir. Así que... Pero bueno, hay que acostumbrarse también a toda esta historia nueva. ¿Viste? Esto que está sucediendo está buenísimo. No sé, esta conversación. Y así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Será de a poco. Cuando se conte la cuarentena, si la forma de vida, la gente... Pero esto va a seguir, va a saber que va a seguir esta situación. Para mí, al menos de mi parte, me dan ganas de seguir pasando música. Bueno, pasa que una hora tiene más tiempo, después en la vida real es un poco distinto, ¿no? Sí, pero un ratito para charlar te podés hacer, digo, qué sé yo. Capaz que no lo haces todos los días, la charla, o no haces dos o tres por día, una, o haces dos o tres por semana, pero, digo, es interesante también. Que surja esta situación, digo. A mí, al menos me pareció. Verdinelli, manda saludos, Verdi. A mí, a mí, a mí me entró en una situación, ¿viste? Yo soy muy tímido. Y, y esto me sirvió como para, yo qué sé, a vos te conozco toda la vida, Javi, pero, hay gente que lo que estuve hablando que no, y yo no lo llamaría un día, un día al azar para preguntarle todo esto por teléfono, o con un, porque va de, este loco, ¿en qué, su monitor? ¿En qué contexto, me pregunta todo esto? No, pero es espectacular, no sé, a mí me parece que está buenísimo, y, 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 y también vas conociendo personas, ¿viste? Está bueno, me parece que está bueno, está bueno. Yo, yo, yo te rebanco, tú, dije que empezaste a hacer esto, me parece que está mortal, está buenísimo. No, la idea es hacerlo bien, ya desde el estudio, con más producción, viste, más, más posta. Sí, pero, pero también esto, esto, no sé, el otro día está... La normalidad, la normalidad está buena, sí. Sí, obvio, tiene como, tiene como esa magia, viste, a mí, el otro día, cuando empecé a pasar música, ya a las 12 más, y después empecé a ver gente que pone cuatro cámaras, digo, también se pierde un poco, si no es lo que pintó en ese momento, que estaba la magia. Digo, yo paso música, digo, un gordo, pelado, estoy pasando discos, y si empiezo a poner cuatro cámaras, se pierde la magia por ahí un poco, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Para mí al menos, ¿entendés? Me parece que está buena esa situación, que en mi casa, decoré un poquito, no sé, nada, me parece que está bueno, y para mí está bueno, tipo, charlar un rato, con alguien, está bien, nosotros nos conocemos, pero charlar con alguien que por ahí no lo conocés, o lo viste muy pocas veces, o sabés poco, y bueno, yo ayer hablé con Stuart, que nunca había hablado, dos, casi tres años, un capo Stuart, boludo, es un capo, un capo, yo sabía que era un capo, pero me gusta ahondar, y ver por qué es un capo, y te explicás todo, es, yo siempre lo juego, porque es como, como un sample humano, ¿viste Stuart? Es espectacular, toca todos los instrumentos, es un sample humano, chabón, nada, ahora él empezó también con eso de la batalla de Gallo, fue como el precursor, y él empezó haciendo los beats de todo eso, pero, yo, yo a toda esa movida, le entré, siempre le entré, pero, ¿viste? como que, a ver, yo fui muy fan de los Ilya Kuriaki, entonces, para mí el rap, era algo como que, siempre existió, ¿entendés? O sea, está bien, ahora es otro, entra por otro lado, entra por el trap, y por todo eso, pero para mí el hip hop es, es como, mi, te diría que después de la música disco, es mi segunda, es mi segunda base musical, o sea, yo, yo escucho hip hop desde, desde, re pendejo, entonces, no, no es como que a mí me flasheó, tanto la historia del trap, ¿viste? Sí, me parece que está buenísimo cómo se produce, y todo lo que mutó, ¿viste? Pero, pero, nada, le entré capaz un poco tarde, tal vez un poco con prejuicio, pero bueno, después me gustó ver a Catriel y a Paco, esos dos locos, ¿viste? Cuando lo vi, lo vi por primera vez, dije, estos dos locos, yo lo escuchaba a Catriel en la radio, que el tipo tenía un noticiero que lo rapeaba, ¿viste? En la beatbox, y, y nada, pero, después, por el, yo a Catriel, lo había visto tocando la guitarra, en una banda, que se presentó en un concurso del bebé, que ganó, que se llamaba Vinilo Kate, y él tocaba la guitarra, después estaba, hace el intro, y eran todos unos pendejitos, bueno, Lucas, Lucas Lowe, que Luquita, era el que cantaba en Vinilo Kate, que canta el tema de Poncho, y es como el cantante de Poncho, y, y después, nada, estaba, el batero, Alduzín, también, tocaba la bata, era, era como un semillero, pero yo en ese momento no relacioné, Catriel, después el que estaba, haciendo radio, y después, bueno, el Catriel, el Catriel, que todos conocen, ¿no? nada, mortal, mortal, yo cuando había Paco, porque, y ahí volví, volví un poco, como dije, estos son como, los nuevos, la Curia, ¿no? ¿Qué hace? Y sí, es como la, como unos Curia, y 2020, claro, sí, para mí es una continuidad, para mí es, le dan una continuidad, sí, por supuesto, súper sano, con un humor, súper, loco, buenísimo, sin caer en el lugar, en el lugar común, nada, vos escuchás, esa canción, Cono y Eloy, lo que van tirando la letra, es espectacular, es hermoso lo que dicen, nada, nada, es buenísimo, a mí me cuesta, un poco más, no digo, que no hay cosas, que no me gusten, porque ese tema, C90, me parece buenísimo, pero digo, me cuesta un poco más, así como, algunos temas de trap, hay un par que me encantan, porque son muy hiteros, loca, ponele cuando salió, me pareció buenísimo, dije, este tiene el hook, que tiene que tener, para hacer ese hit, terrible, y ese C90, me parece buenísimo, también, pero bueno, nada, lo que siento, es lo que te dije antes, lo siento, medio como que, se repite un poco, y, y bueno, me parece que, que bueno, que van a quedar, los que realmente, los buenos, viste, lo que tienen que quedar, sí, Wos también, es de otro planeta, lo que dice, nada, sí, hay como, como un par que, que tiran data, que está buenísimo, total, total, y, y, con los divididos, cómo vino la conexión, de dónde vino esa conexión, no, dividido viene, porque, no, viene, en el, cuando, se estaban grabando, Narigón, en el 99, habrá sido eso, bueno, en uno de esos viajes, que justo lo nombraste, que me voy, a una Bagged Out, y, paso música, con DJ Shadow, papá, no, yo pasé música, con DJ Shadow, con Mr. Scraff, que era otro DJ, increíble, porque, en esas fiestas Bagged Out, que se hacían, una vez por mes, era un line up, era como un mini festival, para 5 mil personas, estaba desde, Shadow, Ronnie Zeiss, Goldie, Los Chemical Brothers, Dark Punk, cualquiera, sucedía en esa fiesta, de verdad, estaba Lauren Garnier, ¿leíste el libro, Lauren Garnier? Es como, es buenísimo también, porque te va contando, la vida, la perspectiva, medio como lo de David Byrne, pero, desde el lado de un DJ, como él viajaba, a Inglaterra, con los discos, y ponía música, está muy bueno también, me gustó mucho, se llama, Electro Shock, no sé, me tendría que explicar, pero, está muy bueno el libro, y Lauren Garnier, es un DJ que me mata, a mí me encanta, él también es como, súper ecléctico, me acuerdo el día que lo, ¿cómo se llamaba el sello? ¿el tenía un sello? Él tenía un sello, que se llama, F Communication, es de los franceses, por ahí, menos conocidos, pero, es el mejor DJ, es de culto, ya desde los 90, súper de culto, sí, sí, fue el DJ de La Hacienda, La Hacienda, fue, bueno, una discoteca mítica, de Manchester, está en la película, ¿cómo se llama la película? 24-hour party people, esa, exactamente, y bueno, en uno de mis viajes, mirá, conocí a Tony Wilson, que fue el dueño de Factory Record, y de La Hacienda, porque, mi amigo, Richard Héctor Jones, terminó, cuando cierran la revista, empezó a trabajar para Tony Wilson, y, un día, bueno, te cuento lo dividido, que fue el mismo viaje, nos fuimos, seis personas, de Buenos Aires, a Manchester, éramos, Erika García, en ese momento, novia de Moyo, el Conejo Martelli, que en ese momento, era periodista del CID, después fue el director, director de Rolling Stone, hoy en La Nación, un amigo mío, que hacíamos unas fiestas acá, que se llamaba Maxi, que hacíamos una fiesta, que se llamaba Social, y, a mí me dieron un cuarto, en Manchester, y dormimos todos, en un cuarto, todos, en un cuarto, todos, éramos cinco o seis, no me acuerdo, y, ese mismo viaje, el Conejo viaja, para hacerle una nota, divididos en A.B. Row, porque estaban grabando, en A.B. Row, y bueno, entonces, fuimos todos primeros, para Manchester, y después nos fuimos, todos a Londres, y bueno, ahí conocí A.B. Row, y ahí se hace, bueno, ya dividido, lo iba a ver, era fan, todo, pero, por primera vez en mi vida, había ido muchas veces a Inglaterra, pero no conocía A.B. Row, conocía La Puerta, la famosa foto, que te sacabas cruzando la calle, y yo dije, y yo dije, boludo, vamos a entrar a A.B. Row, no lo podía creer, o sea, era, guau, y ese mismo viaje conocí, a Fela Cuti, porque en una feria, en Camden Town, me compré, un vinilo de Fela Cuti, que estaba poniendo un negro, le dije, ¿qué es esto? me dijo, Fela Cuti, y a partir de ahí, fui a comprarme, o sea, iba a disquería, por disquería, a ver, qué conseguía de Fela Cuti, boludo, o sea, ahí me pegó Fela Cuti, en ese viaje, y bueno, y ahí, nada, cuando entré A.B. Row, y encima, Divido estaba grabando en el estudio, donde grababan los Beatles, boludo, ¿sabés lo que fue? Se me puso la piel de gallina, nada, y bueno, yo venía a estar todo en una movida, imagínate, Erick, había estado en el boliche, nada, todo ese bardo, y terminamos yendo con Divido, a ver a Super Furry Animal, y yo los quería llevar a bailar, los quería ir al bar Roomba, a escuchar a James LaBelle, ese momento, bueno, también la cultura electrónica, estaba pasando por un momento, muy arriba, muy arriba, era como el trap de hoy, estaba en ese momento, re hot, pero no era tan comercial todavía, no, no, era, era bien loco, era mucho más experimental, sí, sí, imaginate que de esa época sale el primer disco de Portige, o Tricky, pero bueno, también estaban los grupos más, estaba Das Punk, estaban los Kémicas, estaba Underworld, estaba, estaba Let's Feel, nada, había mil cosas, y Gustavo, ¿dónde te lo cruzás por primera vez? Gustavo me lo cruzo en la, bueno, a Gustavo, en realidad, yo era muy amigo del Zorri, y yo curtí mucho la época del Zorri con Soda, la primera época, me acuerdo, nada, todo ese momento, pero después medio que lo dejé de ver un poco, yo iba a ver a Soda, pero no curtía tanto Gustavo, digamos, no curtía tanto Gustavo, y después lo empiezo a cruzar como en la disquería, y me invita a un cumpleaños de él, que festeja, ahí arriba en el bar de, que tenía Fichi, que tenía una disquería ahí en la calle Baez, era medio como enfrente del Soul Café, y era un bar disquería, y arriba tenía una terraza, y Gustavo, no sé si Gustavo o Cecilia festeja el cumpleaños, no me acuerdo, creo que Gustavo, y bueno, a partir de ahí, y él me dice, bueno, ¿por qué no venís? Vamos a empezar a zapar, viste que siempre soy, fue como un disco que empezó con zapadas, después se cortó, porque Gustavo había comprado una máquina para grabar en 24 bits, y se grabó en 16, todas esas zapadas, se empezaron a grabar en 16 bits, y él se enojó, y justo también en ese momento, medio que se estaba separando, no tenía casa, y me acuerdo que después de como un año, nos encontramos en la casa que le había prestado Piccolini, a Gustavo ahí, y ahí volvió Gustavo, como con siete temas ya terminados, acá vivían los Sánchez, entonces eso fue en 2002, 2003, sí, por ahí, 2001, 2002, sí, y, me acuerdo que Gustavo ahí ya llega, y siempre soy, ya lo tenía liquidado, estaba de punta a punta, después se, era como hacía siempre él, él lo grababa de vuelta, pero el tema ya, ya, él, cuando lo mostró, ante, ante todos los que estábamos ahí, los demos de Gustavo, eran los discos low-fi, sí, y, algunos, yo cuando escuché Forza Natural, todo hecho por él, no era ningún low-fi, se sonaba todo, me gustó la peluca, o sea, o sea, ya era, pero bueno, él siempre, no, bueno, lo vamos a grabar con la banda, yo me acuerdo de las batas, cómo programaba las baterías, boludo, qué hijo de puta, era una locura, era una locura, sí, 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 me acuerdo de esa situación, así de, escuchar, cómo programaba las batas, me volvía loco, me volvía loco, y también esa, esa situación de, de quedarse en el, en la, o sea, estábamos ensayando, ensayando para la presentación de, siempre soy, y él se quedaba en la MPC, grabando, grabando cosas, viste, metiendo, no delegaba nada, no delegaba nada, todo lo importante, se lo cargaba al hombro, y un poco más también, todo lo que podía hacer él, lo hacía él, sí, sí, era, era un zarpado, era un zarpado, y me acuerdo en ese disco, que le rompíamos mucho las bolas, con el Eventide, viste, que él lo había usado mucho, en la época de, de Dinamo, de Dinamo, y lo tenía ahí, decíamos, dale, loco, ¿cuándo viene la época, que vas a enchufar, en el Eventide? Y nosotros queríamos, que pasen las violas, por el Eventide, boludo, y es de esa época, a mí, me volaba el mate, el Eventide, es el día de hoy, que creo, que me vuela el mate, el Eventide. Bueno, por algo sigue, por algo sigue saliendo, lo que sale, es uno de los pocos, aspectos de hardware, que, 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 el plugin todavía no le, no le llega, ni a la, ni a la, nada, es que, yo creo que, 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 que con un Eventide, te haces un disco, espectacular, de sonidos locos, viste, o sea, nada, es Cocteau Twins, es My Bloody Ballet, nada, es toda, toda esa movida, las, las rever que tiene, el Eventide, es, son descomunales, nada, y le quemábamos la cabeza, y le decíamos, dale, y bueno, y enchufaba, y le daba el Eventide, jajajaja, pero bueno, era como nuestro sueño, dale, enchufan el Eventide, era, todos, Pedro Moscusa, también, era fanático, de esa época, entonces, le quemábamos la cabeza, pero nada, es como, viste, siempre soy, es como el primer disco, que me parece que, Gustavo, dijo, bueno, voy a, no sé cómo era la mecánica con Soda, pero, me parece que, es como de esos discos, como que, fue, hubo mucha zapada, había temas que quedaron, hubo un montón de temas, que quedaron afuera, había un tema, que yo me acuerdo, particularmente, que le habíamos puesto Marvin, y que tenía como un sampleo de unos negros, le habíamos puesto Marvin, porque no sabíamos de dónde lo habíamos ampliado, porque yo me acuerdo, que me había llevado dos cajones de discos, ahí al cielito, para ampliar, y, y no sabíamos de dónde lo habíamos ampliado, no teníamos idea, y le pusimos Marvin, por Marvin Gay, pero no era Marvin Gay, ¿entendés? Era, en un clima, sí, 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 eran como unas voces de unos negros, bueno, y ese tema no salió nunca, a mí me encantaba ese tema, pero Gustavo decía, no, no, ese tema no sabemos de quién es el sample, entonces, medio como que no lo siguió, y nada, me acuerdo que, yo no sé cuántos, seguramente con Sodas, se deben haber grabado discos así, de zapada, pero fue un momento como, que era mágico, ¿viste? Porque estábamos ahí zapando, y, y se grababa todo, y él después, componía arriba, y hay un montón de temas que quedaron en el disco, que son de esa situación, o sea, él, el albaco también hubo un poco, dos meses de eso, ah, bueno, por eso, pero me parece que, que capaz que empieza esa situación, digo, porque, viste que él soltaba eso, pero después, ya te digo, volvió y tenía cinco, seis, siete temas, del disco que, de punta a punta terminados, ¿entendés? Después se volvieron a grabar todo, pero, los temas ya, habían venido, ¿entendés? así como, estaba el mega demo, ¿y cómo sería el, ponerle que viene un mecenas, y te dice, te voy a poner un lugar, para que pases música, de tus sueños, ¿cómo sería? No sé, creo que pasé muy, no sé, no sé, pasé, pasé, te digo, gracias a Dios, cumplí más sueños, de los que, realmente, no es que me tiro a chantas, sino que, realmente, me ha tocado, y he estado, en situaciones, de pasar música, y, y estar, en situaciones, de, de pasar música, con quien yo quiere, con quien yo siempre soñé, o estar, compartiendo un disco con Gustavo, y después, compartiendo una amistad, con Gustavo, o con Divididos, o con Arnedo, que para mí era como, guau, Diego Arnedo, lo, mágico, y, no sé, siempre igual me gusta, no sé, poner a Vicentico, no lo conocía, y, y, laburar con Poncho, en este disco, y laburar con Vicentico, también, ¿viste? Los grandes, por algo son grandes, y entonces, la mayoría, o sea, para mí, hay cosas para aprender, y está bueno, tienen, tienen todo un ritmo, y una, y una forma, viste, de hacer las cosas, que, que siempre se aprende, de eso podés siempre, digo, no sé, y, y, y pasar música, ¿sabés, ¿sabés con qué me quedé con, posta, con ganas? Mirá, yo iba mucho, a, a, pero, pero me quedé con ganas, como público ese día, no como DJ, me acuerdo, yo iba mucho al Brooklyn Bowling, que es donde pasa música, Cuesno, yo lo iba a escuchar mucho, yo tengo un amigo que vive en New York, entonces, como que New York, siempre, yo, iba a México, y lo llamaba, y le decía, Ale, ¿puedo ir para tu casa? Obvio, y me sacaba un pasaje de Monterrey a New York, ¿entendés? Y, y me quedaba, y nada, y, y curtí mucho New York, y había, New York tenía dos, primero Cielo, era una, una discoteca, donde estaba François Kerbockian, que para mí, François Kerbockian, es el primer tipo, que se dedica, a ser extended, o sea, François Kerbockian, junto con, con Arthur Baker, con, con Arthur Baker, tremendo, sí, bueno, son, son los primeros tipos, que hacen, con Larry Levan, que es un dishokey mítico, del Paradise Garage, que era como, la versión villera, de Estudio 54, y, esos tipos, son los que, empiezan a ser, como versiones extendidas, no eran remixes, eran versiones extendidas, es más, los ston, del disco, de, ¿cómo se llama? Este disco, que es medio africano, disco, eh, Undercover, hay una extended, que hace Arthur Baker, que, la escuchás, y decís, chau, acá empezó, la música electoral, parece los Chemical Brothers, como arranca el Remy, de los ston, un bombo en negra, pum, pum, que te vuelan al mate, ya, pasé música, con Arthur Baker, hace unos años, fui a pasar música, para el record Store Day, a Miami, y, y pasé música, con Arthur Baker, fue, tipo, tipo grande, ya, un tipo grande, sí, un chavo, sí, tendrás, François Kerbockian, es más grande, más, más, debe tener, casi 70, eh, puede ser, puede ser, puede ser, mirá, tengo, François Kerbockian, lo conocí, en una disquería, en New York, y el chabón, escuchaba, mirá lo detallista, que debía ser, escuchaba el disco, se había separado, porque, antes, viste, vos, elegías los discos, en la disquería, te los llevabas, a tu bandejita, tenías un pre, y, me acuerdo, de estar al lado, de François Kerbockian, y el chabón, escuchaba los discos, desde que empezaba, hasta que terminaba, loco, es el único chabón, que vi en una disquería, escuchar los discos, de punta a punta, François Kerbockian, bueno, y yo lo iba a escuchar, a un lugar que se llamaba Cielo, que tenía un sistema de sonido, increíble, bueno, cuando Cueslo, empieza a pasar música, ahí en el Brooklyn Bowling, nada, iba, iba todos los jueves, el Brooklyn Bowling, es increíble, porque están los chabones, jugando, al box, es lo más, se escucha, sí, la pista de bowling, hay show, yo vi a Cibomato, sí, lo que pasa, es que los shows, son en otro lado, pero sí, el bowling y la discoteca, yo vi a Cibomato, al lado de la cancha de bowling, entre tema y tema, se escuchaba, pum, pum, la gente se iba jugando, boludo, sí, sí, bueno, cuando, el último show que vi, yo de McCartney, en el Lollapalooza de Chicago, estaba tocando él solo, con la acústica, y a dos cuadras, estaba la música, la pista de música, tipo de, de, de música electrónica, en ese momento, era el upstep, ¿sabés cómo se escuchaba? Y McCartney, en un momento, dijo, che, y si hacemos un mashup, como diciendo, hagamos un mashup, de lo que suena con Blackbird, ¿viste? Porque era, nada, cuando tocaba acústico, él solo con la viola, ¿sabés cómo se escuchaba? La música electrónica, el repalo, bueno, nada, la anécdota, es que, llego a New York, llego a New York, estoy, en el Max Thor, y me entero, que se murió Prince, man, ¿sabés dónde estaba? En Prince Station, yo, viste que el Max Thor, estaba en Prince Station, en el Village, en el, en abajo, claro, ahí abajo, en la estación Prince Station, del subte, salgo, y estaba la Rolling Stone, todos sacándole fotos, a esa estación, y la Rolling Stone sacó, una foto con eso, yo vi cuando el chabón, sacó la foto, boludo, y, y ese día, Cueslow, anuncia, que va a pasar música, toda la noche, en el Brooklyn Bowling, y yo, dije, bueno, le dije a mi amigo, obvio que vamos a escuchar a Cueslow, que va a ser la noche de Prince, y yo, y se agotaron las entradas, y no pude entrar, y me quedé en la puerta, y cada, media hora iba, y le quemaba el bocho al chabón, y le decía, che loco, soy de Argentina, dejame entrar, dejame, y me escuché, de afuera, no pude entrar, boludo, eso, ese día, creo que fue el día, que me quedé así, como, con más vena, de escuchar algo, ya era grande, ¿no? Obvio, esto fue hace un par de años atrás, pero, y hace poco me acordé de esta situación, porque, porque Cueslow hizo una noche toda, homenaje a Prince, y puso un montón de temas en vivo, y cosas raras que tenía el chabón, y, y nada, si vos me preguntás, me hubiese gustado entrar esa noche, a escuchar ese set de Cueslow, porque, yo estaba ahí, y escuchaba como la gente cantaba los temas, era una locura, ¿entendés? Fue, era, era como re emotivo, y yo estaba ahí afuera, y dije, la concha de la lora, ese momento, me gustaría, como que se vuelva a repetir, digo, esa situación, que no pude, no pude entrar, no pude entrar al boliche, mal, fue, fue increíble, ¿no? Pero, bueno, nada, tenéis el arga, para llegar a esta, a esa situación, y un estudio de grabación, que te haya volado la cabeza, ¿cómo? ¿Algún estudio de grabación, que te haya volado la cabeza? No, estudios de grabación, no, no conocí tantos, Evie Rowe, me encantó, qué sé yo, no, 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 no sé, así, no, a ver, me acuerdo una vez, cuando los kuriakis, fueron a grabar, a un estudio, ahí en Broadway, que creo que habían ido a grabar, un tema de Queen, o no me acuerdo, no sé, me acuerdo, me acuerdo de esa situación, que en el estudio de al lado, estaba de la Soul, los raperos, viste, grabando un disco, y yo me acuerdo que, fui a ver a los kuriakis, y me dijeron, che, boludo, acá al lado están los de la Soul, y yo, me quedé ahí afuera, como esperando, y cuando abrieron la puerta, viste, medio que miré, y me miraron, medio mala onda los chabones, viste, pero estaba lleno de vinilo, viste, estaban ahí, ampliando al palo, pero no, no curtí muchos estudios, así, mitológicos, no, no tengo como mucha data, de, de, de estudios, conocí a Evie Rowe, que debe ser grosso, o sea, debe estar entre los mejores, pero bueno, fue esa casualidad de divididos, que, no sé, debe ser también para ellos, debe ser una experiencia, que debe haber sido terrible, viste, porque entrar ahí a esa sala, boludo, donde grababan los Beatles, Floyd, viste, no sé, yo cuando entré, no la podía creer, no la podía creer, aparte lo que es el lugar, porque adentro, es una manzana, boludo, hay un restaurante, hay, hay, sí, sí, bungalows, es, es, ellos vivían ahí, vivían ahí adentro, nada, yo un día fui ahí, viste, a recorrer, era impresionante, boludo, impresionante todo lo que había, impresionante, no, ese es como el estudio que conocí, mítico, después, no, no conocía, así, otro estudio, grosso, eh, conocí como cosas caseras, viste, así, más, más de electrónica, de algunos ingleses que a mí me gustaban, pero no, no, no conocí estudios, como decirte, no sé, Criteria, no, eso no, no curtí mucho eso, ¿y qué, qué imaginás que va a ser, pero ponele, música, música pasé en lugares alucinantes, en lugares que, no, o sea, creo que pasé, en Ibiza, pasé, en, en la mejor noche, tres veces en la mejor noche que se pude pedir pasar música, viste, en el Space, en una fiesta que se llamaba We Love Sunday, un día, tenía una terraza, y un día ahí, y Lauren Garnier, que yo pasé música adentro, él pasó música seis horas allá afuera, y después, compartí ahí, cabina con un DJ Guetta, con Guetta totalmente desconocido, no era nadie, pero nadie, pasó música antes que yo, después pasé música yo, y después pasó música a Catania, y después pasó música a Sasha, a Guetta, con Guetta me crucé varias veces, no soy amigo, pero creo que fue el primer disc hockey, así, que se hizo estrella, estrella pop, digo, que grabó con Black Eyed Peas, y Guetta también, una vez fuimos a tocar con el proyecto ese, que yo tenía Azúcar XP, ¿te acordás? Gustavo vino a un vive latino, a tocar con nosotros, con el Azúcar XP, y nada, y tocamos en Brasil, en una Greenfield de Brasil, y después, tocó Guetta, un Guetta que no lo junaba nadie, en ese momento, te estoy hablando, por ahí, tres años antes de que, o cuatro años antes de que sea mega famoso, sí, y vos te crees que, crees que esos, esos hechos de cuando empieza como el DJ, popstar, ¿no? Como, ahí me dicen, boludo, puse música en la bombonera, chabón, o sea, en un, en la final de River Boca, o sea, ya, yo puse música, ya en situaciones, o sea, ahora no me acuerdo, pero puse música el día, el día de, 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 ese 25 de mayo, que vinieron todos los presidentes de Latinoamérica, puse música para dos millones de personas que estaban en la calle, o sea, ya está, o sea, no sé, por eso te digo, quizás ese momento de Prince, es el momento que, que, que más, me hubiese gustado, entrar a una situación, porque, no pude entrar, y porque escuchaba afuera, y ese día, había muerto, te diría, uno de mis dos ídolos máximos, porque, uno es Prince, y el otro es Bowie, pero digo, no sé, Prince, para mí es lo máximo, me encanta, soy fanático, entonces, estar, justo, había muerto, nada, es muy loco, porque también, la relación, también te lo relaciono, que, de las pocas veces que Prince tocó en un festival, yo lo veo en Coachella, porque Prince, no tocaba, no sé si viste la película de Coachella, que la pusieron cuando empezó la cuarentena, no, que dejan toda la historia de Prince, para el final, porque, no lo confirmaban, no lo confirmaban, que Prince tocaba a él, él no decía que tocaba, que tocaba, y, y creo que dos, dos, tres semanas antes, dice que va a tocar Prince, ¿está bien? Y entonces, yo ahí le digo a mi amigo, te voy, me voy a Nueva York, y nos vamos a, a Coachella a ver a Prince, o sea, el plan, era, ver a Prince en un festival, ¿entendés? Y, no, me acuerdo que ese festival, aparte salió, arrancó Sheila ahí tocando, va, en ese show de Prince, Prince estaba en un costado, porque, viste, en los festivales, a él, seguro que no le gustaba, no poder probar sonido, y todas esas situaciones, ¿no? Obviamente, entonces, él estaba ahí a un costadito, yo, me acuerdo, estaba delante de todo, me había puesto ahí, él estaba ahí a un costadito, con la guitarra, se había, le habían armado un teclado, que tenía como un corazón de espejo, y salió, viste, la banda con Sheila ahí, primero, zapando, tocaba los brazos, todo, viste, se ve que el Kia iba como, los hacía, después salió The Time, The Time, o sea, fue impresionante ese show, salió The Time, y el Kia seguía ahí al costadito, yo lo veía, viste, porque el pie iba como tocando la violita, porque se escuchaba, y en un momento, hace volar, imaginate, hace volar el teclado, no tocó el teclado, el chabón, tocó la viola nada más, lo hizo sacar, y ahí entró, o sea, yo me imagino, toda esa situación, que Prince no tocaba en los festivales, porque para mí, si no probaba sonido, el chabón no tocaba, y esa fue como, debe haber sido, esa situación que dijo, bueno, voy a tocar en Coachella, porque no es que Prince tocó en Glastonbury, ¿entendés lo que te quiero decir? Fue ese show, salvo cuando vino al Rock in Rio, que yo me fui a verlo a Rio, a Prince, yo no vi el show, yo no vi el show corto de acá, yo vi un show corto en Rio, y a la semana vi un show largo, digo en Rio, porque en Rio tocó dos veces, yo me fui especialmente a Rio, porque Prince tocaba dos veces, bueno, yo estaba, cuando fuimos a, a hacer, el circo beat a Londres, el Kia tocaba en Londres, como a los 15 días, y yo me fui a Nueva York, a ver una gente, y me volví solamente a Londres, para ver lo que tocaba en Wembley, que hacía 11 Wembley, y vi la función número 9, lloré cuatro veces, boludo, en la noche, año 92, la época de Sexy Motherfucker, que salía con la cama voladora, claro, claro, fue un toque después, de la gira esa, porque, a nosotros nos agarra Graffiti, Graffiti Bridge, acá, el primer, el show de acá, era el show de Graffiti Bridge, y después, ah no, fue un par de años después, Sexy Motherfucker, ¿no? fue un par de años después, porque, en el medio está el disco que, que está, Diamond Samper, claro, esto 95 fue, sí, sí, yo me acuerdo acá, el auge, me acuerdo porque, en Brasil, tocó el tema ese, se llamaba Shake, ¿te acordás? Shake, tan, tan, y, y el segundo show en Brasil, que hay un amigo mío que está ahí, que está escuchando, que no me acompañó, y me fui solo al Maracaná, me fui solo a ver a Prince, porque mi amigo, se había enojado, porque había tocado poco, y, ese show de Prince, fue mágico, chabón, porque se sentó en el piano, y empezó a tocar, todos los hits en el piano, y yo me volví loco, me volví loco, ¿verdad? ¿Qué cagada que se murió, boludo? Y me ve que estaría, si la música estaría haciendo, ayer, justo estaba charlando con mi mujer, resulta que el año pasado, salió un box, resarpado de 1999, ¿viste? Y vale, afuera vale como 200 dólares, el box, trae, un montón de temas inéditos, un show en vivo, en el 85, creo, nada, trae, tipo, terrible lo que viene en el box, sacaron todas las ediciones, pero el box, tiene toda la data, que tiene que tener, y, todavía no me lo fue, cuando tuve la hita, y me lo quise comprar, se había agotado, y ahora, ¿qué pasa? y el otro día, estaba viendo a Kueslov, y el hijo de puta, tiene dos boxes, de 1999 arriba, y dije, hijo de puta, tiene dos boxes, boludo, en vinilo, entonces dije, hijo de puta, yo soy enfermo, enfermo, si te muestro las cosas, que tengo de Prince, a ver, ahora soy un enfermo mental, sé, sé que hay muchos, enfermos mentales, igual, pero bueno, yo soy uno del club, no sé qué estaría haciendo, pero a mí siempre, bueno, qué sé yo, igual que Michael, no sé, otro genio, ya ves esa película, DC City, terrible, es impresionante, ya eso que dejó, no se puede creer, no se puede creer, ahora últimamente, también estaba estudiando mucho, viste, a James Jemmerson, por eso quiero aprender a leer, porque me dieron un, me dieron un libro de Motown, ajá, y con todas las, las bases de James Jemmerson, y me vuelve loco James Jemmerson, boludo, tipo, para mí Pastorius no, no hubiese existido, si no existía James Jemmerson, o sea, lo que toca James Jemmerson, es lo de Pastorius, si vos te lo, te lo podés a escuchar, no hay un compás, que no meta una cosa, y, y tiene mil cosas, Pastorius, bueno, Pastorius es el que lo nombra mucho, ¿no? Si hay alguien que nombra a Pastorius, siempre es, a James Jemmerson, y a Coltrane, como que él saca los, los solos de Coltrane, en el bajo, pero, él habla mucho de James Jemmerson, y, lo que toca James Jemmerson, es espectacular, me parece que, 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 hay un montón de bajistas ahora, que tocan, así, zarpadamente bien, porque, escucharon mucho a James Jemmerson, a partir de que Jaco, siempre habló mucho del chabón, para mí, lo que toca este tipo, es impresionante, desde, no sé, desde algunas bases, de los Jackson 5, hasta el Martin Gay, hay, unas bases que son increíbles, boludo, increíbles, mhm, y bandas de acá, que te gusten de hoy, de hoy en día, eh, hay un montón, que me gusta, la verdad que, ahora, hay, nada, me gusta, bueno, Catriel, Paco, banda Los Chinos, conociendo a Rusia, buenísimo, bueno, usted señálemelo, Simón, eh, 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 Gracias por ver el video.